Jamás me he aprovechado de ninguna dama. A las mujeres les doy placer si ellas lo desean. Intento que sea el placer más intenso que hayan experimentado jamás. Hay ciertas mujeres de rasgos hermosos, con una textura especial en el cabello y una bonita curva en la oreja que se asemeja al surco de una concha. Dichas mujeres poseen unos dedos dotados de la misma fina sensibilidad de sus piernas y sus yemas tienen el mismo tacto de sus pies. Acariciarles los nudillos es como pasarles la mano por las rodillas y este contacto con la parte delicada del dedo es como acariciar suavemente el contorno de los muslos. Y por último, toda mujer es un misterio por resolver, pero ninguna mujer le oculta nada a un amor verdadero. El color de su piel nos indica cómo debemos proceder. Si posee el tono de una rosa en primavera, suave y pálida hay que acariciarla para que abra sus pétalos, con el ardor del sol. Y la piel pálida y pecosa de una pelirroja evoca la lujuria de una ola que rompe la playa, removiendo lo que yace debajo. Y haciendo emerger el espumoso deleite del amor. Aunque ninguna metáfora describe con justicia el hecho de hacer el amor con una mujer, la analogía más próxima sería la de tocar un instrumento musical poco común. Me pregunto si un violín Stradivarius siente el arrebato del violinista cuando éste extrae una sola nota perfecta de su corazón. Todo verdadero amante sabe que el momento de mayor satisfacción viene cuando el éxtasis ha terminado. Y contempla ante sí la flor que se ha abierto bajo su experto tacto. Nunca habéis conocido a una mujer que os inspire a amarla hasta que todos vuestros sentidos se llenen de ella inhalándola, saboreándola, descubriendo en sus ojos vuestros futuros hijos y comprendiendo que vuestro corazón por fin ha hallado un lugar. Vuestra vida comienza con ella y sin ella debe finalizar. Y cuando le entregues la promesa de tu amor eterno, sabrás si has amado tanto, si has amado a una mujer, te verás. Y cuando le entregues la promesa de tu amor eterno, sabrás si has amado tanto, si has amado a una mujer, te verás. Cuando la ves, dile que vive en tus sueños. y cuando le entregues la promesa de tu amor eterno, sabrás si has amado tanto, si has amado a una mujer, te verás. Sabrás si has amado tanto, si has amado a una mujer, te verás. Sabah si has amado tanto, si has amado tanto, te verás. Sabah si has amado tanto, sabrás si has amado tanto. Sabrás sin tu amor eterno, sabrás si has amado tanto, sabrás si amado tanto, sabrás que le entregues la promesa se sabrás si has amado tanto, 考én bien y no es cualquier no sexual hormone. Por eso no tenemos empez breaker, chá water temporadas. O le stereo está el유 te du LO. Gracias.